¡Hombre, Revilla! ¿Qué hacíamos comiendo ahí dentro? Comiendo en el interior, ¿eh? ¿Aquí ahí estamos? ¿En el interior? ¿Está autorizado? ¿Ha comido en el interior? Sí, está abierto. ¿Está autorizado? ¿Podemos ver dónde has comido? ¿Eh? ¿Podemos ver dónde has comido? Oye, ¿te tienes permiso a las dueñas? Ah, vale, podemos ver nosotros en el local. A ver, no sabemos. ¿Te ves la celda por cuatro lados? Es vergonzoso, ¿eh? Familias muriéndose de hambre por su decisión y usted comiendo en el interior de la capitana. No, decisión ninguna. Seis de mayo. A ver, el local en el que está... No tiene vergüenza usted. No tiene vergüenza, usted estaba aquí. En el local en el que estaba comiendo. Estaba cerrado con un cacao y estaba aquí. Aquí está. Los restos del puro. El resto del puro. Aquí está. Con pandao, lo acaba de abrir. Vamos a escuchar. Aquí está. ¿Dónde ha comido usted? ¿Dónde ha comido usted? No, no, no. ¿Dónde ha comido? Ahí. Pero está autorizado, ¿no? Cerrado, con candado y su puro fumando en el interior. No, abierto. No, yo puro no, que no fumo. ¿Cómo que no se está al puro ahí? No, mío no es. Será el otro. Yo no fumando. Pero te tenemos grabado por fumando. Si te hemos grabado por una rendita fumando, hombres. Cientos de familias arruinadas por su culpa y usted con todo el cachondeo. No se corre la vergüenza. Yo vengo a un sitio que está permitido. No está permitido eso y no está permitido fumar. Y ese puro está ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. Tenemos fotos y vídeos fumando. Tenemos fotos y vídeos fumando. No, no, no. No se puede fumar en terrazas. No, no se puede fumar en terrazas. Y ese puro suyo lo vamos a sacar, pero dimitirá en cuanto lo saquemos. Vamos a unir este vídeo. Miles de familias arruinadas por su culpa. Comiendo en la capitana. No hay derecho a esto. No hay derecho.